Música Hoy les queremos invitar a la segunda jornada de Ponte la 10 por la UPN Esta jornada es una iniciativa que nace de los estudiantes de acá de la Universidad Pedagógica Nacional con mucho respaldo y solidaridad de los compañeros trabajadores y profesores Cada vez se ve mucho más decaída la universidad Entonces es por ello que nosotros también le queremos poner nuestro grano de arena Entonces para que la universidad tome una nueva cara Música Los invitamos a participar en las distintas actividades que vamos a tener Para el día martes realizaremos una propuesta de mural colectivo para que todos los que quieran participar nos apoyen para que coloquemos esta cara de la universidad en algo que se va a llamar la Universidad Verde El día miércoles los invitamos al campeonato de microfútbol que se desarrollará a la jornada de galerías y a la jornada de siembre Para el jueves finalizaremos con la jornada del campeonato de microfútbol con la final y realizaremos un concierto Para el día viernes tenemos una jornada de reivindicación con los trabajadores en la cual nosotros queremos asumir la responsabilidad que ellos diariamente hacen por nosotros para que vean que todo ese esfuerzo realmente es gratitud de parte de nosotros Música Queremos que juntos con esta iniciativa de trabajadores, de profesores y de estudiantes sigamos construyendo la universidad que queremos una universidad para todos y llena de alegría Por eso pues los invitamos y las invitamos a esta nueva jornada de Ponte la 10 por la UPN porque por la universidad que queremos y con todos y todas con alegría Música 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 Música